Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar con nosotros aquí en Estrellate Conecta y le quiero dar la bienvenida a Verónica Costa, gerente de programas de consejería de vivienda para la organización New Set. New Set promueve el éxito económico de las poblaciones desarrolladas en el área metropolitana de Denver de siete condados a través del desarrollo comunitario con un enfoque en viviendas asequibles, pequeñas empresas y creación de activos. Verónica, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación, Isaura. Como ya lo mencionó Isaura, mi nombre es Verónica Acosta y he trabajado para New Set por nueve años. Por los últimos años he sido la gerente del departamento de vivienda y consejera certificada por JAT. Verónica, platícanos cuál es la misión principal de New Set. Mira, New Set es una organización sin fines de lucro que desde 1973 se ha dedicado a promover el éxito económico de la población más necesitada en toda la área metropolitana de Denver y los siete condados con diferentes programas para ayudar al desarrollo comunitario, con enfoques en vivienda accesible, pequeños negocios y creación de activos. Como tú lo mencionaste anteriormente, tenemos todos estos programas enfocados en ayudar a la comunidad que tiene más necesidad. ¿Cuáles son los programas que por el momento tienen disponibles en New Set? Los servicios que tenemos actualmente son programas variados. Tenemos consejería de vivienda para compradores por primera vez, consejería para dueños de casa después de que ya han comprado su casa. También pueden recibir consejería, toda esa consejería incluye el crédito, revisar su crédito, hablar de crédito, el presupuesto mensual, ayudarles a hacer un presupuesto para que tengan un mejor manejo de su dinero y un plan de ahorros. Cuando la persona quiere comprar casa necesita tener ahorros para el enganche o para los gastos de cierre. Una vez que ya son dueños de casa, también ellos necesitan tener sus ahorros para cualquier imprevisto. En caso de que tengan alguna emergencia y necesiten algún arreglo de su casa, pues ya no tienen a una persona que llamarle al rentero para decirle ese me descompuso el boiler. No, ahora necesitan ellos tener sus propios ahorros para este tipo de emergencias. También tenemos las clases gratuitas en inglés para compradores por primera vez. Esas clases son certificadas y aprobadas por Chafa y por JAT. Tenemos la reparación de crédito que incluye participar en el programa de Lending Circle. Este es un programa que les ayuda a hacer nuevo crédito o tener mejor crédito al mismo tiempo que están ahorrando. El Lending Circle es como una tanda que muchas personas la conocemos en nuestro país como Tanda, Kundina, Tsukisuki, algo así. Tienen diferentes nombres en diferentes países, pero es una tanda respaldada por la organización que se llama Lending Circle. En este caso les ayuda a hacer crédito, tener buen crédito y ahorrar. Tenemos también asistencia para el enganche y los gastos de cierre, préstamos para pequeños negocios y asistencia de consejería y clases para pequeños negocios también para ayudarlos a que su negocio sea exitoso. Bueno, pues escucha como el paquete completo, Verónica. No solamente les ayudan, los encaminan, sino que están con ellos, con las personas durante todo el proceso de la compra de su casa. También ya cuando tienen su casa, me parece bien, bien bueno que los que los sigan ayudando durante todo el camino, no nada más que ahí está tu casa y ya, haz lo que puedas, ¿verdad? Porque así es, los que vivimos rentando, no tenemos ni idea de todo lo que implica ser dueño de una casa. Me parece súper que Newset nos ayude a comprender todo esto. Y claro que sí, es mucha responsabilidad ser dueños de casa. Entonces, en la consejería nosotros los ayudamos a entender todas las responsabilidades que esto conlleva, ser dueños de casas y cómo ser dueños de casas exitosos y mantener su casa en buenas condiciones y nunca estar en riesgo de perderla. Verónica, ¿y quiénes califican para estos servicios? Cualquier persona puede ir comunicarse con ustedes y tomar estos talleres, estas clases. Correcto, sí, tenemos todos estos programas para todas las personas que viven aquí en el estado de Colorado. No importa si tienen seguro o IT number, igual reciben los servicios. El único servicio que necesita tener la persona un seguro sería la asistencia para el enganche o gastos de cierre, porque en este caso son fondos federales para los demás servicios. No cualquier persona que viva en el estado de Colorado o que tenga su seguro o su IT number puede recibir todos estos servicios gratuitamente. Verónica, ¿y cómo les ha afectado la pandemia a la organización? ¿Cómo se han tenido que reinventar? Porque me imagino que todas estas clases y talleres antes eran en persona. Exacto, sí, pues nos afectó igual que a todo el mundo aquí en el, pues en todo, te voy a decir aquí en todo el estado, pero en todo el mundo. El mundo. Exacto, sí, entonces, este, de la misma manera tuvimos que cerrar las oficinas y no tener, este, citas de, en persona, pero seguimos trabajando de casa y continuamos con todos los servicios igual, dando los servicios, nos, los, los. Nos tuvieron, los tuvimos que adaptar al nuevo sistema cibernético y dar las, las entrevistas o las consejerías por, por teléfono, por videollamada, recibir los documentos por email, por fax. Pero gracias a Dios que todo ha, ha continuado, el servicio a la comunidad ha seguido igual, nos ha costado a nosotros, pero también a la, a la comunidad adaptarse a este nuevo sistema cibernético y hacer videollamadas o mandar los documentos por correo electrónico. Algunas personas se les dificultó muy al principio, ahorita ya todo mundo está adaptado a este nuevo sistema y seguimos haciéndolo, este, normalmente. como si estuviéramos dando el servicio en vivo. Bueno, una cosa positiva que nos ha dejado la pandemia, se puede decir, es eso, aprender más de la tecnología y aprender a no detenernos por este tipo de circunstancias y no seguir avanzando. Y lo bueno de las organizaciones como Newshead es que no cerraron sus puertas por completo, sino que siguen ayudando a la comunidad. Verónica, platícame, ¿qué programas nuevos tienen para ofrecer a la comunidad? Sabes que estamos ahorita muy contentos porque, este, hemos recibido fondos, este, bueno, ya están aprobados, estamos en el proceso de recibirlos. Son 130 mil dólares que va a recibir Newshead para dar préstamos a pequeños negocios que estén en una situación difícil y necesitan un poco de dinero para impulsar su negocio y seguirlo y seguir adelante y no cierren sus puertas. Newshead está aquí para apoyarlos. Este, este servicio va a ser, van a ser préstamos para pequeños negocios, pero al mismo tiempo estas personas pueden tener los otros servicios que te comentaba anteriormente para los negocios, que sería la consejería, ayudan, tienen clases para los dueños de negocios, clases como mantener su negocio, como promover mejor su negocio. Y ahora con este nuevo programa que tenemos de préstamos para pequeños negocios, eso les va a ayudar mucho más para que estas personas sigan adelante con su negocio, que es nuestro propósito, que las personas que están abriendo pequeños negocios tengan un apoyo y no por lo de la pandemia o por cualquier otra circunstancia tengan que cerrar su negocio. Pueden llamarnos y inscribirse para que en cuanto tengamos ya aprobado el 100% este, este dinero, podamos empezar a hacer los préstamos. Ahorita que hablas de comunicarse, ¿cómo le pueden hacer nuestros televidentes si están interesados en cualquiera de los programas que tienen Newshead, ya sea este nuevo u otros programas? ¿Cómo le pueden hacer para contactarse con ustedes? Sí, nos pueden contactar llamando al número principal de aquí de la organización, que es el 303-534-8342 y pueden hablar con la recepcionista que hace en la estación 100, la 100 y ella los puede dirigir de acuerdo a las necesidades de cada persona con el departamento correcto. Bueno, amigos, perdón, disculpa, me faltó mencionarlo de la página web, que también tenemos una página web donde cualquier persona puede entrar y ver todos los programas, cómo contactarnos, cómo comunicarse con nosotros. Esa es www.newshead.org. Ellos pueden, cualquier persona puede entrar y obtener toda esta información ahí. Ahí lo tienen, amigos. Es bien importante que si usted piensa que califica para alguno de estos programas, se ponga en comunicación con Newshead y aproveche todos los programas y todos los recursos que están disponibles para usted. Verónica, ¿algún mensaje que te gustaría brindar a nuestros televidentes? Sí, claro que sí. Mira, estamos ahorita colaborando con otras organizaciones como la nuestra que tienen otros servicios diferentes a los que nosotros tenemos, pero cuando tenemos alguna persona que nos llama y que tienen otras necesidades que nosotros nos servimos, los podemos dirigir con esas organizaciones. Hay organizaciones que tienen asistencia para la renta, para el pago de los recibos de electricidad, luz, agua. Entonces nosotros los podemos redirigir con esas personas. También tenemos la colaboración con la organización que se llama Brothers Revealment y ellos tienen la línea de Colorado que le llaman Colorado Hotline. En esta línea las personas se comunican con ellos. Si no tienen contacto de alguna organización directamente, pueden hablar con ellos para pedir ayuda, para prevenir el embargo hipotecario. Nosotros sí tenemos esos servicios de ayudar a las personas a prevenir el embargo hipotecario. Les damos consejería, les ayudamos a buscar opciones, a negociar con los bancos y esta colaboración la tenemos con esta organización. También ahorita estamos en colaboración con la ciudad y el condado de Denver para dar más información a la comunidad, para avisarles que hay más ayuda, que no pueden dejar de buscar ayuda. Hay ayuda en todo, me imagino que en todo el país, pero ahorita que estamos aquí en Colorado, pues en Colorado tiene mucha asistencia. Por último, yo les quiero recomendar a toda la comunidad que si tienen algún tipo de necesidad, no importa cuál sea su necesidad y andan buscando algún recurso, llamen al 211 o al 311 para preguntar por información de ayuda. Cualquier tipo de ayuda allí, ellos les van a dar una respuesta. Es basado en el código postal que ustedes están viviendo. Ustedes les dan el código postal y ellos les van a buscar las mejores opciones en su área para cualquier tipo de asistencia. Lo que yo les puedo decir por último es que lo peor que ustedes pueden hacer es no hacer nada si están en una situación difícil. Así es, hay que buscar recursos. El 211 es uno de los mejores que tenemos aquí en el estado de Colorado. Yo personalmente he llamado a esa línea. Tienen un servicio al cliente increíble. Los lo tratan a uno muy bien en su idioma, que es lo más lo más bueno de esta línea. Los ayudan a encontrar recursos como educación, salud, comida, este todo lo que usted necesite. Ahí lo va a encontrar. Muchísimas gracias, Verónica, por haber estado con nosotros en Estrellate con él. No, gracias a ti por la invitación. Y gracias a ustedes, amigos. No se espere que seguimos con más.